Llevo vida del rock'n'roll star Sin ser conocido ni en mi propia ciudad Lo asumo Es lo que hay Lo asumo Yo soy así Are you ready? Let's go Come on Are you ready? Let's go Come on Llevo vida del rock'n'roll star Sin ser conocido ni en mi propia ciudad Llevo vida del rock'n'roll star Sin ser conocido ni en mi propia ciudad Llevo vida del rock'n'roll star Sin ser conocido ni en mi propia ciudad Lo asumo It's okay 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 Esther et